muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a phantom doctrine con enigma y borrasca en esta misión solitaria bueno solitaria para ellos dos o sea de pillar a un agente este tío de aquí vale de que no nos descubra nuestro refugio vale era una de esas misiones en las que no habíamos hecho el reconocimiento por lo tanto lo teníamos todo con niebla y nos pusimos en el capítulo anterior a dar vueltas por aquí para más o menos descubrir todo lo que había y ya sabéis que en estas misiones pues no voy a intentar perder el tiempo en coger planos y cosas de estas vale si está digamos al alcance este está aquí demasiado demasiado expuesto y recuerdo recuerdo ves este también recuerdo que por aquí habían agentes hay agentes soldados vale por lo tanto lo descartamos el único que parece que sí que podíamos pillar era este pero aquí hay operarios y por supuesto estos dos porque aquí estaba el agente solo si no recuerdo mal y mirando hacia aquí vale por lo tanto y no había nadie más creo a no ser que hubiera alguien por aquí en la esquinita que no viéramos porque si os acordáis entramos por esta puerta que por cierto está abierta y pudimos ver arriba vale entonces la idea de hoy es con enigma voy a ir a esta puerta para intentar pillar esto y con borrasca voy a subir arriba vale bueno un por dos un por uno pues un por dos nos vamos a poner en la esquinita este tío hostia no recuerdo si a este lo habíamos visto yo creo que no yo creo que a este tío no lo habíamos visto verdad vale y este se mueve para acá vale en el próximo turno vale ah y se nos ha acabado el turno o sea que habíamos acabado el turno así ah muy bien estupendo vale pues terminamos turno espero que no tengamos ninguna sorpresita aparte de este tío me cago en dios vale y este se mueve para allá y a ver que hace en el siguiente turno vale borrasca tú llegas arriba no no llega arriba y este que hace el siguiente turno siguiente turno se mueve para allá y aquí que hará depende para donde gira nos pilla vale pues borrasca te vas a mover aquí detrás con un por uno vale y tú enigma te vas a esperar a ver pasamos turno a ver no se iba a mover este tío vale vale y luego que hace este se va para acá y ahora sí que nos pilla aquí sí que nos pilla vale pues vamos a esperar un turno más no quiero a ver borrasca subes vale borrasca ya puede subir arriba lo que no sé si alguien lo va a pillar no aquí no no en teoría este no nos veía vale porque estaba mirando para allá esa es la teoría así que voy a subir con un por dos aquí vale en teoría veremos como fallan las teorías porque ya sabéis muy bien vale ahí está este no se movía y aquí no hay nadie por lo tanto estupendo borrasca ya está pillado ahí 120 ojo 119 y este cuánto tiene 121 o sea con enigma sí que lo puedo noquear o sea que tengo que ir con enigma pues vale pues vamos vamos a coger enigma y lo vamos a subir aquí tengo que meterle con enigma tío y bajaré con borrasca aquí en el siguiente turno vale esperemos que no se mueva que realmente no se mueva este está mirando para acá y no nos ve tú esto esto es la bomba vale borrasca en teoría este tío está aquí no nos ve en teoría vamos a hacer un por uno aquí vale exacto no nos ve vale y se va a mover para allá ¿no? ah no este turno se queda quieto vale estupendo vale vamos a abrir aquí que vemos está este operario aquí si me muevo aquí no pasa nada ¿no? en teoría no me ve nadie ¿no? aquí sería un por uno ¿este qué va a hacer? este no lo sabemos vale vamos a cerrar esta puerta nos vamos a poner aquí como haya uno en diagonal nos va a pillar de marrón vale y está este operario ¡guau! que este viene para acá ¿tú? ¿lo veis? viene para acá o sea este turno nos pillaría vale esperemos que al siguiente turno se mueva ¿vale? vale enigma enigma puedes ir para acá y liquidar a este tío ya de hecho por uno y por dos ¿no? te puedes poner aquí ah con un por dos tú vale le voy a cascar siguiente turno eh pillaré las cosas y al otro eh me lo llevo al tío de hecho hacemos un por dos aquí no se entera tío fotografiamos esto el pavo ni se entera no se empana muy bien y le metemos un un mascao habilidades supresión confirmar 120 toma casquiñoli correcto recibido equipo venga pasamos turno aquí no ha pasado nada vale vamos a por el a por el de este perfecto chaleco de placas vale semi 12 no se lo que es y supongo que puedo pillar cargar con agente no tiene suficientes puntos de acción vale pues nos ponemos aquí para cargar con el agente en la siguiente vale este tío está aquí de hecho podemos comprobar eh que se ilumina por lo tanto en una diagonal igual me pilla vale este que ha hecho este se mueve al siguiente no este está parado vale volvemos aquí abrimos esto vale está el tío aquí de marrón no sé si me hubiera pillado eh cuánto va vale al siguiente turno se pira o sea que al siguiente turno voy a entrar vale perfecto sí sí todo 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 preparado tíos todo preparado vale estos se piran estupendo esta tía está ahí muy bien vale este en teoría ya se ha pirado de hecho está aquí mirando para allá por lo tanto no me pilla y creo que no hay nadie más que me pueda pillar eh creo porque no puedo moverme aquí ojo que no me deja ah coño seré burro vale vale tiene que haber un tío por aquí en algún lado había un tío pero bueno como no llego vale entiendo de que no me va a haber nadie perfecto perfecto vale abrimos y nos piramos aquí cerraremos la puerta por si acaso vale perfecto tú hemos cogido en total 3 de 4 y 1 de 2 ojo eh ojo eh o sea este es el 2 de 2 y el que me queda el armario que me queda es este de aquí vale pero por no perder más tiempo paso de idearlo venga tú pilla este venga que nos vamos ahí está ¿cómo se llamaba este agente? no sé cómo se llamaba vale no me puedo mover más ¿no? pues ahora terminamos turno vamos a ver si conseguimos salir con la calma todo tranquilitos what's cooking what's cooking es que este ya en teoría vale este se pira ya se mueve vale borrasca borrasca te vienes aquí de hecho evacuación aquí aquí o aquí pues aquí obviamente vale borrasca te vienes a la evacuación ya directamente o sea te pidas para acá sin problema tú vas a pegar un saltito aquí lo más lejos posible por la ventana ¿verdad que sí? que vas a saltar por la ventana campeón ¿qué como va tío? parece un pato mareado y ahí está claro que sí toma ya y aquí no se ha empanado nadie vale este se va a mover en teoría no me ve este tampoco ajá ajá por lo tanto este se viene aquí con toda la calma del mundo y este se viene aquí y misión completada tú esperamos los turnos pertinentes y cumplimos misión a one a page y vienen a rescatarnos ahí está muy bien rayo McQueen con la furgoneta I'm here pues a tomar por saco evacuamos que discreto éxito de la misión dos agentes extraídos tres cuatro uno dos continuamos nuevo candidato agente fragata muy bien esta foto me suena era una foto que teníamos al principio de uno de nuestros agentes igual en concreto era yo enigma vale chaleco de placas una semi-12 silenciador de pistola y jerges tenemos a jerges verdad tú el rey de los de los persas vale experiencia muy bien continuamos perfecto primero que tenemos que hacer meter a este tío interrogatorio ya para que no nos cuente este más uno interrogatorio se puede aplicar cuatrocientos 15 horas ahí estamos interrogándolo perfecto esto por un lado por otro análisis lo teníamos todo hecho verdad no teníamos nada más aquí y no teníamos nada más en este y no teníamos nada más en este verdad estoy en lo cierto estoy en lo cierto muy bien vale mapa teníamos esta célula de beholder infiltrate en la célula vale que ahí están ninja y máscara perfecto infiltrándose y otra infiltrándose en la célula cosmos y mercurio bien perfecto vale recupera la tecnología de beholder en el refugio de riga asalto o sea esta pero primero va a venir leningrado aquí estábamos viajando con alguien no os recuerdo con quién y agentes conocidos tres desconocidas bueno agentes conocidos desconocidas desconocidas vale tonelete sabueso y cristal muy bien esto era como estábamos vale un poco el mapa de de cómo estábamos nos habíamos mudado recientemente de hecho en el capítulo anterior creo así que estamos 60 de 525 y ese 60 es porque fichamos a alguien por lo que teníamos los cuarteles del grupo la gente doble que no puede subir lleva tres siglos queriendo subir y no le dejo estaban 17 y 18 vale y podemos contratar más gente mira esta disparo se llama Nancy López vale fragata caniche madre mía tío cara azusto capitán no sé dónde ha salido este hombre Mustafa Darwish y pitones no voy a hacer ningún comentario al respecto vale tenemos la falsificadora la enfermería vamos a ver vamos a ver una cosa borrasca personalizar a gente nueva identidad 460 lo prometido es deuda tíos nueva identidad nueva identidad le vamos a cambiar la foto le vamos a poner una foto que se parezca a la gente 47 que por cierto estoy haciendo una serie hostia este se parece al negro este que le llaman la montaña al Dwayne Johnson este como se llame vale seguimos no hay nadie que se parezca a la gente 47 en serio no hay ningún calvo completamente mal asunto eh tíos mal asunto mal asunto pero bueno la idea era cambiarle el nombre básicamente o sea le voy a dejar la foto le voy a dejar la foto así lo reconocemos y le ponemos agente ah no borrasca claro 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 el nombre que se lo invente vale le vamos a llamar no venga Kurt Grunfeld Wolfram Lamar Alfred Lamar porque se llama Lamar siempre Helmut Berg Oscar Lamar joder con el Lamar Helmut Trenker Kurt no Hans Lang Leon Dienberg vale este era el que nos interesa vale agente 47 oh no me deja uff agente 47 vale lo prometido de duda tíos ahí está no identidad y confirmar hemos tirado 460 pero os lo prometí así que lo he hecho y ahí lo tenemos agente 47 vale Leon Dienberg y este era Paco Jones vale perfecto después de esta chorrada eh taller vamos a ver tenemos poco dinerito eh pero deberíamos hacer más cosas me habíais recomendado pero ya ya lo habíamos hecho ¿no? lo que me habíais recomendado ¿no? el ampliar la ingeniería corporal ¿verdad? gran ampliación de enfermería confidentes escogidos minuciosamente herramientas de implantación localizador gran ampliación de de grupo plantillas de pasaporte flamantes mejor reconocimiento del perímetro mejor busca de confidentes ampliación del taller fármacos de lavado no sé si ampliar el taller es que yo que sé contactos en la Interpol mira voy a hacer contactos de la Interpol reduce la exposición de la gente generada en el combate porque me veo porque me habéis advertido me veo desarrollar mejora ¿vale? me veo que me me van a venir combates chungos no sé por qué me habéis avisado de que la cosa se va a poner chunga y yo me veo me veo que que realmente que se va a poner chunga la cosa vale no podíamos mejorar nadie más ¿no? a saco yo creo que ya les habíamos metido a todos sin que me bajen oh sin que me bajen aspectos este bajaría no me interesa tío que corran poco vale estábamos al tope de esto vale pues nos vamos al mapa de nuevo y tiramos para adelante vale este ha subido estas destrezas vale pausa a esta tía le metí ingeniería corporal a sastre no no y se la voy a meter a asignar dos horas venga patapam no sé quién estaba viajando para allá plano de fabricación francotirador audible plano de fabricador de fabricación ah vale que puedo fabricar ahora vale 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 puedo fabricar francotirador audible un disparo de calibre contra el personaje seleccionado activa las alarmas coño pero si tengo este silenciado me estás contando tío que me estás contando podría hacer más silenciadores ¿qué me estás contando? vale 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 me lo devuelve ok 700 hacer un puñetero silenciador tú una cosa una cosa una cosa una cosa ¿cómo vamos de de armas? comercio ¿puedo vender? esta tenemos cuatro tres bueno vamos a quedarnos con todas de momento no vamos a vender nada que sí que deberíamos es comprar quizá 800 tú estamos estamos muy jodidos tiramos para adelante estamos mal de dinerito y esto vale perfecto continuamos es que tenemos dos celulares contacto de compra vale perfecto y este va a llegar allí muy bien ¿y este quién era? ah el halcón este vale vale tengo la gente bastante repartida no sé si son suficientes o qué pero la tengo bastante repartida porque estoy muy lejos de aquí vale vamos a ver que vamos a acabar con el primero contactos con la interpol reduce la exposición vale continuamos eh mierda y esto va a acabar ahora esto va a acabar ahora vamos a mandar aquí a este una hora comenzar trabajo vale vale este ha llegado allí no pasa nada estupendo y acabamos aquí ya ¿no? en Leningrado ahí está vale infiltrate en la célula de Leningrado objetivo célula enemiga de Leningrado resultados secretos recuperados infiltración en ubicación enemiga completada con éxito nueva información descubierta vale pausa documentos clasificados descubiertos behold initiative nuestro agente se ha infiltrado en la célula enemiga en Leningrado vale continuar el agente Jerjes ha sido interrogado informe de agente se ha descubierto agente durmiente beholder en Mercurio no me jodas hostia tíos continuar pausa cago en la leche y Mercurio ¿dónde la tengo? aquí ¿no? vale a ver por partes vamos al análisis primero ¿qué hemos descubierto? hemos descubierto esto cenap cacique albión y paseo fluvial vale cenap cenap no veo nada de cenap no veo nada de cenap cacique cacique albión no veo albión tíos y paseo fluvial lo veo menos no veo paseo fluvial pilar central y esquirol vale pues esto nada tú si si veis algo que yo no veo por favor decídmelo en los comentarios que yo soy muy despistado Valhalla sala real y temerarios vale mi papa tíos joder cinco tío espadachín va a ser una cosa está yo zarpamos en el patrullero no de la guardia costera para investigar el aumento de actividad contrabandista en la zona veas el informe de la sala real en un carguero registrado en la río manifiesto de cara pero me sorprendió behold behold uh recordar su relación reciente el cuchillo largo vale me falta una que no me extrañaría que fuera contrabandistas no guardia costera carguero falsificando y mandando me sorprendió en la lista recordar la relación reciente escándalo escándalo a ver tú zarpamos en el patrullero no de la guardia costera el aumento de actividad contrabandista en la zona veas el informe de la sala real vale 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 beholder beholder espadachín sala real rivera y cuchillo largo sala real la tenemos aquí cuchillo largo lo tenemos aquí o sea que este vamos bien espadachín y rivera nada seis campanas y maverick a cascarla volvemos aquí vale tenemos que mandar aquí a no podemos mandar a enviar agentes esta obviamente no va mercurio no va a trabajar en esa misión o sea que mercurio vuelve a base ok esta se ha infiltrado en la célula deberíamos hacer un reconocimiento táctico obviamente por lo tanto no no vuelve 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 reconocimiento táctico pues va a ir enviar agentes va a ir enigma que sabe hacer reconocimientos tácticos a ver reconocimiento táctico esta 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 a cinco a cinco horas enigma está ocho y tiene bonificación de experiencia este está trece vamos a mandar a este está más cerca tú bueno a ver va no nos va de esto venga mandamos a este venga esta se vuelve y va para allá este y estos de mientras están aquí y esta máscara es que todo el que fichamos tú me cago en la leche vale pasamos venga hola babo en serio alepo pues alepo va a ir este y aquí va a ir venga sastre estás a cuatro horas venga cataclaca muy bien pues aquí vas a ir tú que estabas en el otro lado venga madre mía tú vale y ahí pasa algo ¿no? me cago en 10 ¿qué pasa aquí? reconocimiento enemigo aumentará el peligro reconocimiento sigue a la gente 3 espera que el enemigo complete la misión para revelar el paradero de la célula otra célula tío en serio a ver mercurio ya está en máscate vale pues vamos a andar a siluro y a soledad y a sastre que está ahí ya claro vale perfecto y aquí que tenemos tenemos a esta vale en mk ultra tenemos a mercurio oye ah coño que este lo hemos hola oh dios lo mato lo mato lo mato lo mato ejecución ostras tú que fallos tengo unos fallos tú hemos ganado 9 tío de por tener a este tío aquí ejecución a tomar por culo vale y metemos a mercurio aquí y le vamos a no puedo interrogarla frase control lavado de cerebro se puede aplicar influencia borrar las influencias pasadas y lealtades secretas de la gente a riesgo de perder talento pues que pierda talento pero la necesito tú lavado de cerebro ahí está tomar por culo vale casi sería mejor echarla bueno pero es que como ya sabemos que es chunga ya sabemos que se lo vamos a quitar y estaremos seguros vale venga le damos tenemos este que va a acabar ya este que estamos haciendo menos 40 tú este que estamos haciendo el reconocimiento táctico este llega aquí y no pasa nada vale estupendo y vamos a llegar aquí a empezar a hacer el reconocimiento también vale exacto no hay agentes al alcance vale pero hostia no podré hacer el reconocimiento me quieres decir eso estoy siguiéndolo oh tío que putada hostia en serio que sigo al tío y no y no podré hacer el reconocimiento tú que que cagancho vale ojo venga aquí mandamos chatarra están 2 vamos a mandar a chatarra y aquí vamos a mandar a este que está 2 venga vale se ha llegado aquí y también pasan cosas ¿por qué? cago en la leche y esto va a acabar ya y aquí vamos a hacer el reconocimiento cago en la leche hay reconocimiento ¿a quién puedo mandar? a la gente no dejo a nadie en base eso es lo que eso es lo que están lo que están intentando obviamente 8 horas 8 horas vamos a ver que acaben estos vale estos dos han han acabado vale secreto recupera verás verás como esta también no porque esta ya la descubrí ¿no? a ver pausa nuestro agente se ha infiltrado en la célula enemiga en Riga enemigo descubierto tonelete continuar y estos han reconocido esto vale pausa vale 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 aquí hemos hecho el reconocimiento táctico ¿vale? tenemos de momento un menos 20 aquí hemos hecho esto y tenemos que hacer el reconocimiento táctico pero esto avanza aquí por lo tanto también tenemos que hacer aquí un reconocimiento táctico por lo tanto vamos a mandar a máscara vale aquí enviar agentes de hecho vamos a hacer reconocimiento táctico nitro y máscara ok va para allá vale aquí tenemos a ninja que ya haremos un reconocimiento técnico un reconocimiento táctico con ninja y con enigma que está al lado ok no sé si lo estoy haciendo bien tío la verdad vale y esto ya está en el camino y voy a tener trabajo a punta pala vale y ahora tenemos que están haciendo reconocimientos tácticos que tenemos un menos 40 pero bueno el peligro no sube y esto que en cuanto acabe esto tendremos que atacarlo o sea que vamos a esperar vale información viene de nuestro confidente en Bagdad expediente de Valhalla y actas del complex vale vamos a verlo me estoy cargando de misiones y esto va a ser un suicidio en breve me parece a mi a ver 4 esquirol el muelle del pilar central vale nos ordenaron el lugar estaba repleto de mato no esto si esto también era nuestro objetivo por supuesto mayordomo venga arreando esquirol tenemos aquí perfecto mayordomo pilar central ah coño ojito eh este es de los dos a ver si muevo esto por aquí mayordomo y peladores guays mayordomo y peladores guays pues no hay nada yo no veo nada no veo nada vale y aquí o aquí 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 joder un huevo tú a ver dos infiltrado perritos calientes puesto vetusto vale infiltrado y puesto vetusto ni puñetera idea tú 4 casa de la montaña valjala valjala vale se produjo un combate barbón vale 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 almanaque familia jones vale almanaque casa montaña valjala familia jones valjala aquí está y familia jones casa de montaña y almanaque nada aquí 4 llamadas frecuentan la matrícula Sven Galloway vale ahí ya tenemos una fotito los escapistas lombriz toma ya vale tenemos un tío en cuanto conectemos con esto escapistas no lombriz y ciudad ribereña lombriz y ciudad ribereña nada tíos pues no vale pausa entonces esto será el primer sitio donde tendremos que ir ahora si no se me juntan más cosas chungas como por ejemplo esta cajo en 10 y aquí con quien voy tú es que esto tenemos que hacer el asalto ya por lo tanto no voy a mandar a nadie aquí vale lavado de cerebro que ha perdido talento cualidades perdidas hostia tío el 3 pausa me cago en la leche me cago en la leche tú bueno mercurio está disponible así que mercurio sabes lo que vamos a hacer ¿no? mapa aquí va a ir mercurio tú 8 horas pues 8 horas y este objetivo activo enemigo sabueso resultados no se ha logrado continuar la persecución no se han detectado nuevas células enemigas ¿y eso dónde ha sido? aquí aquí era la persecución a coño tío y aquí estoy haciendo el reconocimiento táctico vale 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 y aquí se ha puesto una actividad sospechosa vale pues aquí identidad expuesta jodas si es que no puede ser identidad expuesta me cago en 10 a ver chatos siluro exposición a tope ¿no? guadio ¿y qué puedo hacer con estos ahora? los traigo de vuelta a casa ¿no? entiendo ¿no? a ver venid para casa chatos todos se vienen para acá y aquí vamos ¿con quién vamos? hostia evasor a una hora y aquí vamos ¿con quién? halcón está 12 este está 8 este está en mascate mascate munich riga hasta aquí claro aquí está yendo esta y aquí tenemos que mandar a alguien solo tenemos a este tío ¿no? cerca está a cosmos vamos a mandar a cosmos aunque está allí pero bueno esto ya está controlado de hecho a cosmos podíais haberlo mandado aquí actividad enemiga ubicación riga asalto vale pausa vale riga podemos hacer ya el asalto a riga ¿vale? no lo vamos a hacer infíltrate en la célula para descubrir documentos clasificados ¿cuánto tarda? dos días va a ser que no vale al menos aquí tenemos el reconocimiento táctico hecho aquí también ¿vale? aquí están haciéndolo y aquí tengo a todo el mundo viajando vale este llega aquí y como no también hay algo interrumpe la operación vamos a intentar interrumpir la operación tú ninja que estás a dos ¿dónde estaba ninja? ¿qué estaba haciendo ninja? está aquí ninja vale y ahí ya podemos hacer el asalto por lo tanto aquí vamos a interrumpir la operación ¿vale? vaya tela comenzar trabajo van a interrumpir la operación y esto vamos a ir aguantando aquí como podamos vale reconocimiento táctico munich actividad enemiga en munich asalto aquí sí que tenemos que ir a hacer el asalto ya porque nos quedan siete horas y tenemos que hacer el asalto ya y tenemos a toda la peña viajando a ver vamos a esperar siete horas horas seis una dos tres cuatro vale cuatro quietos quietos esto esto está esto está a puntito le faltan tres horas aquí ha llegado ya todos estos a ver qué pasa con la exposición de esta gente exposición tío tenemos a el asiluro soledad y quién era el otro a ver falsificadores exposición desprotegido me cago a ver vamos a ir con este ¿no? nueva identidad 460 venga nueva identidad siluro Alex Müller Alex Castro madre mía tú este pavo que como le ponemos tú le cambiamos la cara le ponemos esta cara si chunga no se parece en nada pero bueno nacionalidad eh mmm nada sí ¿no? turca venga y más o menos le podemos poner de alias le vamos a poner el turco ¿vale? porque somos eh super originales y lo dejamos así tú no vamos a no vamos a vale por lo tanto este ya ha dejado de estar expuesto nueva identidad sastre sastre te voy a cambiar la cara chica y te vamos a poner esta venga y ahora vas a ser eh no sé tú brasileña tú vas a ser brasileña Lara Almeida y en vez de sastre te vas a llamar eh ¿cómo te llamo tú? no sé cómo llamarte tú a ver spawn Neptuno venga Neptuno tío me mola me mola Neptuno y Soledad Dios otro gasto aquí de la hostia Soledad eh vas a ser mmm argentino vas a ser argentino tú Lucas Navarro Víctor Hernández y te vas a llamar boludo boludo ay no le hemos cambiado la cara a este yo que sé tíos ahí está vale ya los tenemos ya no están expuestos vale no sé si podía haber hecho la misión sin esto pero bueno tres horas vamos al asalto tonelete pues van a ir nuestros mejores agentes como siempre y con su disfraz ahí está y el equipo de siempre porque no este no puede ponerse nada nuevo ¿no? ah puede ponerse esta vale sí 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 ¿y por qué llevaba la otra? no sé ¿cuál es mejor? esta baja ¿no? sí 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 esta 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 vale vale vas con esta estupendísimo vale para atrás y este ¿por qué iba con esta también? si puede llevar si puede llevar esta tío y es mejor y encima le puedo poner esto y le puedo poner esto y le puedo meter esto tú la saco Paco vale eh tenemos Franky y tenemos esto porque no tenemos otra cosa el humo pero pasamos eh comenzar misión tíos vamos a ello matutina costa munich eh ya sabemos esto es lo de siempre que una operativa mata o rapto a los agentes enemigos y evacúa el lugar tras completar los objetivos principales ya sabemos de qué van estas estas misiones vale tenemos dos puntos de salida este mapeado eh ya lo hemos jugado este mapeado ya lo hemos jugado oh se han repetido se han repetido y el agente está aquí arriba del todo vale vale matutina costa muy bien pues este mapeado ya lo hemos jugado ya lo conocemos un poquito sabemos que aquí están las cámaras vale vamos a salir aquí bueno no no da igual donde salgamos porque como vamos disfrazados saldremos donde donde quieran por lo tanto estoy pensando una cosa y si le meto un tiro con el franqui mira vamos a poner el franqui en el sur en el sur ponemos el franqui como pueda pegarle un tiro con el franqui no creo pero bueno le pego un tiro con el franqui y me piro y se acabó misión tíos de verdad os lo digo no la hago vale y el otro lo ponemos así que llegaremos a todo espero que el puente no me lo joda al este pues al este me como no en serio he quitado a dios sin darme cuenta sin querer he quitado el hostia sabes he quitado a la tía he quitado a la tía no puedo no tengo observador tú bueno comenzar mese madre mía que cagancho es que son discretos a más no poder tío es increíble vale solo un operativo enemigo eliminadlo vale estupendo a ver donde han salido estos dos este ha salido aquí y este ha salido aquí estupendo agente 47 ahí estamos muy bien vale como estamos disfrazados pues si que podremos coger las cositas y tal y cual en teoría solo nos descubre este por lo tanto hay que averiguar que me habría ido de muerte me habría ido de muerte el el puñetero puñetero observador tú o sea me tendré que venir por aquí y lo veré o subir subir a saco y tener la suerte en fin y las cámaras si tengo que ir a las cámaras vale nos vamos a quedar aquí por hoy lo que haremos es ir a por las cámaras pillaremos todos 0 de 4 0 de 2 vale los pillaremos porque como estamos con disfrazados pues podemos ir a todos lados sin ningún peligro porque solo hay un agente o sea que no nos van a descubrir pillaremos todos los secretos que haya por aquí y el equipo iremos lo mataremos no me lo voy a llevar paso de llevármelo porque la evacuación de hecho la evacuación donde está aquí o aquí vale tendremos que ir por el puente pues como hicimos en el capítulo bueno ojo lo del puente descartado porque aquí hay un tío yo creo que lo mataré y lo dejaré ahí vale y punto subiré pegaré un tiro de hecho lo que puedo hacer es irrumpir vale entrar y pam pam cargarme a todo dios al que esté y punto tomar por sal os lo he dicho nos quedamos aquí un like si os ha gustado el capítulo de hoy estoy lleno de células alrededor o sea que nos tenemos que poner las pilas suscribiros dadle a la campanita si queréis recibir notificaciones cuando youtube quiera mandaroslas seguidme en twitter que ahí si que os van a dedicar siempre todos los links y estaréis enterados de todos los vídeos que subo y nada adiós me despido y nos vemos en el siguiente capítulo de phantom doctrine muchas gracias por seguirme como siempre comentad y nada no puedo decir nada más agradeceroslo y esperar que este canal vaya creciendo poquito a poquito hasta la próxima cracks gracias